Aquí para quien no sepa lo de los capítulos, por lo que he visto, es prácticamente como sesiones en TikTok, algo así, ¿no? ¿O eso es como otro proyecto que trae, lo de las sesiones en TikTok? No, el primero empezó así, pero básicamente has dado cuenta que cada capítulo lo hago con sonidos distintos. Entonces se me ocurrió que, o sea, como ves que hacía lo de los camotes, lo de... Hice de varios, te lo juro, hice de camotes, de organilleros, de panaderos. De todos hechos. Entonces se me ocurrió que esos sonidos, hacerles un beat y hacerles, invitar a cantantes, raperos, a que se unan a este proyecto, que son beats, que son hechos con sonidos que yo me encuentro en mi día a día. Entonces cada capítulo está hecho con un sonido diferente. El primero fue hecho con un cuervo y por eso se hizo viral en TikTok, aunque literalmente puse como sonido... Bueno, no sé si por eso se hizo viral, pero literalmente subí el beat de que hice este beat con este de un cuervo que me encontré en TikTok. Y la gente le hizo duro y literal ahí escogí a los primeros y el segundo todavía no sale, pero es con un sonido distinto y el tercero es así con sonidos que me encuentro en mi día a día. Entonces como que quise llevar esa esencia que me ayudó como a llegar a muchos lados, pero ahora como más profesionalmente. Entonces podríamos decir que ya tu proyecto actualmente se está basando en hacer este tipo como de música de capítulos con sonidos de tu día a día, ¿no? O sea, ya es como tu principal trabajo o tu principal tipo de música que estás ya realizando. Sí, sí, ahorita, o sea, ahorita mi, digamos que mi proyecto más grande es el de los capítulos, eh, donde la verdad se está invitando a, pues compas, se está invitando a, a compas que la verdad admiro mucho su trabajo y, y pues, no sé, la verdad estoy muy emocionado. Ok, 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 excelente, excelente. ¿Se puede saber algún compa que se venga en algún capítulo? A lo mejor no el capítulo específico, pero algún compa que se venga por ahí en un capítulo? Un compa, pues, pues es que mira, estoy trabajando literal todos mis, estoy trabajando con muchos, pero, pues, no sé, estoy trabajando mucho con los alucines, con, con mi morrilla MJ, o sea, de verdad, o sea, los, los, los admiro y los quiero mucho, pero. Pues, pues ahí vamos a estar. Ok, ok, bueno.